Todo comienza con el gol de Anderson Cueto, que es la ventaja para Alianza Lima, en los primeros minutos rápido, rápido se pone arriba el equipo blanqueazul. Aquí está la jugada, toque de Julio Edson, remate de Cueto y el primero para Alianza. En ese momento jugaba bien Alianza Lima. Alianza hasta los 56 minutos estaba impecable, después cayó en un desorden realmente sorprendente. Era todo Alianza, había un solo equipo en el campo que era Alianza Lima, nosotros acá lo comentábamos, Alianza estaba más cerca del tercero que la San Martín del primero, pero hay algo, el chip de la electricidad o que será, que cambia todo. Que se llevó la energía de Alianza Lima. Se llevó la energía de Alianza Lima, porque este gol justamente cambia todo y cambia la situación, se convierte en dominador en esos 10 minutos a Martín, viene el segundo gol de Balbín. Golazo. Así es, de larga distancia. Y ahí Alianza estaba con los brazos caídos. Y acá viene el tercer gol.